Tengan todos muy buenos días. En ese martes 11 de octubre vamos a dar gracias a Dios por esa bendición de la vida. Le colocamos nuestras familias en sus manos. Le pedimos a nuestro Dios por todos los enfermos. Quiero colocar a la policía metropolitana de Ibagué, la policía del departamento del Tolima, emisora 100.0. Vamos a reflexionar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 37 y siguientes. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió de ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo, Ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosan de robos y maldades, necios. El que hizo lo de fuera, no hizo también lo de dentro. Den limón de lo de dentro y tendrán limpio todo. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, miremos eso tan importante que el Señor nos da, y es aprender a revisar nuestra vida. Cómo estamos nosotros frente a Dios, frente a nuestros hermanos, frente a nosotros mismos, frente a ese prójimo que comparte cada día. Tal vez nosotros nos podemos mostrar muy limpios. Podemos mostrar nuestra vida muy bien en apariencia frente a los demás. Pero cómo llevamos nuestra vida si la procesión se lleva por dentro. Nadie sabe la realidad de los demás. Solamente el Señor nos invita a la conversión de vida, a que le entreguemos a Él lo mejor. Le podamos brindar al Señor siempre, en agrado, lo mejor de nuestra vida. Le damos al Señor esa gracia y que Él sea quien nos bendiga. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía. No me desampare ni de noche ni de día, hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos. Jesús, José y María. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompaña.